...mujeres que lo han hecho posible, ¿verdad?, con sus sacrificios. Bueno, estamos en directo en esta tarde otoñal, pensando en los días de descanso que nos quedan por delante en este fin de semana, estamos en Viches, en un lugar en el que se combina la naturaleza con la posibilidad de ver ganado bravo en su entorno, ¿verdad, Marta? Pues así es, sabemos de esto, ahí estás viendo las faldas de Sierra Morena, que es donde nos encontramos y esa posibilidad que nos ofrece este alojamiento rural, ¿verdad, Rosa?, de convivir, como tú decías, con una ganadería de Lidia, convivir, bueno, pues, y estar junto a ellos y, bueno, tomarnos un café, por ejemplo, viendo, bueno, pues, cómo pastan estos toros. Exactamente, sí, sí, nos encontramos en El Añadío, que es una ganadería de toros de Lidia y dentro tiene un hotel donde nuestros huéspedes, pues, pueden disfrutar de la vida del toro, y de sus instalaciones y, bueno, conocer un poco más a fondo este mundo tan desconocido. Y, además, relajarnos porque estamos en un lugar totalmente alejado de cualquier núcleo urbano, ¿verdad?, aquí se respira la tranquilidad, se respira naturaleza y es un poco también lo que buscáis. Sí, sí, además el cliente que viene aquí busca eso, un poco apartarse del día a día de la ciudad y relajarse al aire libre y en medio de la naturaleza. Porque, además, Rosa, vosotros también proponéis algunas actividades, algunas experiencias, todas relacionadas, o muchas de ellas, con el toro. Sí. ¿No solamente verlos desde aquí? No, 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 no. Toda la vida del toro. Desde cuando paren las vacas, ver los becerritos, crecer los becerros, los tentaderos, cuando se prueba una vaca en el campo, se va a echar de comer a todo el ganado, a los machos y, además, también se pasea a caballo y se ve a caballo también los toros. Bueno, pues, Modesto, esto y mucho más en un alojamiento también rural con mucho encanto que vamos a ver, pues, en unos minutos. Muy bien. Pues, enseguida volvemos para ver todo lo que nos falta ahí, mientras en Huelva, en Punta... Ahora, en otro alojamiento, pero en este caso rural, en la provincia de Jaén, en Vilches, hemos estado fuera con ese ganado bravo. Ahora, Marta se ha metido en el interior para enseñarnos lo que nos falta. Así hemos dicho, te decía yo que esto era un alojamiento con mucho encanto, hemos visto parte del exterior, ahora veremos más. Y ahora estamos en una de las habitaciones, la suifamiliar, me decía Rosa, y todo con este encanto rural que tiene todo este alojamiento, que, además, decimos que esto era parte de las cuadras, el pajar, que lo habéis rehabilitado, para hacerlo viviendo. Sí, sí, antiguamente, bueno, pues, hemos aprovechado por las instalaciones que había antes, el pajar, las cuadras, las antiguas casas de los mayorales, la gente que echaba antes de comer aquí, se ha rehabilitado todo y se ha convertido en hotel. Me decía, esto es una suite familiar, ahí vemos la segunda cama, porque aquí, en un ratito, va a haber una familia que viene con niños. Exactamente, hoy se ocupa una familia con dos niños, y entonces, pues, le hemos abierto el sofá. Porque me contabas que tenéis el alojamiento lleno desde, bueno, desde mayo casi, ¿no? La verdad es que tenemos muchísima ocupación, hay mucha ocupación, y en estos días, después del puente, también hemos tenido todos los días llenos, y los fines de semana casi siempre completos. Y que además, esto siempre ha sido una ganadería de Lidia, cinco generaciones han pasado ya por aquí, y en los últimos años decidieron poner el alojamiento, pero no al revés, era un alojamiento en el que luego se ha hecho una ganadería. Sí, sí, María Jesús Gualda, que es la propietaria, y ella es la quinta generación de su familia, que ha criado aquí el toro de Lidia. Bueno, pues, fíjate, Modesto, gracias Rosa, algunos clientes que están disfrutando de un cafelito al aire libre, viendo este entorno privilegiado que tenemos aquí, que paz y que tranquilidad se respira, y tenemos aquí a Toni y a Maripaz, que me contaban que vienen de Valencia, nada más y nada menos, Toni, que venía a disfrutar unos días de recién casado. Estamos de recién casado, hemos estado en Córdoba, y nuestro mayor empeño era venir aquí al añadido, porque ya llevamos tiempo a venir, y esto es una maravilla, es un primor, somos muy aficionados también, algunos taurinos, y aquí estamos disfrutando, muchísimo. Disfrutando de esta puesta de sol, Modesto, qué imagen, qué postal nos deja con Sierra Morena, ese atardecer y estos toros de Lidia, muchas gracias a los dos, disfrutad de la estancia, estos toros de Lidia que vienen aquí a comer, es su lugar habitual para comer, y donde los visitantes, bueno, pues pueden disfrutar de un cafelito y de esta imagen. Pues sí, imagen hermosísima. ¡Gracias!